A través de botón de auxilio ubicado en las calles Mariano Salas y Vicente Guerrero, Colonia Martín Carrera, Alcaldía Gustavo Amadero, una mujer pidió apoyo luego de haber sufrido un asalto afuera de su domicilio, por lo que de inmediato se realizó un cerco virtual con las cámaras de videovigilancia de dicha ubicación. Los monitoristas realizaron el análisis de video de las cámaras aledañas donde se registraron los hechos. Detectaron a un sujeto que cumplía con las características que la denunciante, por lo que de inmediato patrulleros y policías de tierra fueron informados. Tras ubicar al posible responsable sobre la calle José Joaquín Herrera rumbo al poniente, los policías a bordo de una patrulla descendieron de su unidad y realizaron la detención conforme indica el protocolo de actuación policial. Al sospechoso se le encontró entre sus pertenencias un cuchillo y dinero en efectivo, mismo que fue reconocido por la parte afectada, motivo por el cual fue puesto a disposición en la coordinación territorial correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación por el delito de robo a transeúnte con violencia en la vía pública. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de servir para el bienestar y cuidado de la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México.